Bueno, coméntenos cuál ha sido la presentación en términos jurídicos que han hecho ustedes en Fiscalía General, qué tipificación ha dado según su encuadre y consideración a estos hechos que están denunciando. Bueno, mire, el encuadre legal surge de los propios hechos, ¿no es así? Teniendo en cuenta que se trata de delitos que son de carácter instantáneo, como decimos nosotros en el derecho, por eso no. Se ha formulado una denuncia penal por esta guillaburidad que se marcaba el intendente por aún su autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y estafa calificada porque se trata de una estafa perpetrada en contra del Estado. En este caso, entre otras cosas, hay observadas obras públicas que en su certificación y en su ejecución tendrían irregularidades. Sí. Claro, exactamente. Yo quiero aclarar algo. O sea, para evitar cualquier tipo de subjetividad, cualquier funcionario público, máximo en este caso, tratando de ser intendente, cuando el ejercicio de la función conoce resistencia en el hecho delictivo, lo tiene que denunciar. O sea, que nosotros lo que estamos haciendo con el señor intendente es simplemente cumplir con una obligación legal. En el caso de no denunciarlo, significa que estamos ocultando ese hecho delictivo, que de ningún modo, por supuesto, se pretende hacerlo. En este caso concreto, se detectaron gravísimas irregularidades en dos, digamos, en dos expedientes administrativos. En este caso, se encuentran dos expedientes de la gestión anterior. Uno trata de la construcción de 1.350 metros de cordón puneta en Guyapit. El otro trata de una extensión de 2.800 metros de cordón puneta, también en Guyapit. Sobre la misma ex-ruta 38, ex-ruta 38 vivo, se logra detectar que esas obras estaban también armaditas en dos expedientes, con aprobación de proyectos, con firma de contrato con una empresa particular, con inicio de obra, con final de obra, con las facturas pagadas en dinero efectivo, que en realidad esas obras no habían sido hechas por personal municipal, con herramientas municipales, por personal municipal. Por supuesto, eso dio lugar a un sumario administrativo interno en el municipio, para saber quién era ese personal que había trabajado en esa obra, que había construido esa obra, para verificar que era así. Se realizó ese sumario, se sustanció, se le tomó declaraciones a los empleados municipales, a los obreros específicamente que llevaron a cabo esas construcciones, y, por supuesto, el contraste de los expedientes con esta realidad, surge la existencia de un hecho delictivo. ¿Cuál es el hecho delictivo? Si la obra se hizo a través del municipio, después no se puede suscribir un contrato con una empresa, haciendo pasar como que la empresa es la que encara la obra, y la que la realiza la obra, y a quién se le paga. Y estamos hablando de una suma de dinero considerable, porque cada una de estas obras, de acuerdo a la punta, costó alrededor de 300.000 pesos. Pero aparte se detectan otra serie de irregularidades. O sea, lo más grave, cae el cajón, cae el maduro, ¿no es cierto? Se trata de una estafa, al erario público, al erario comunal. Pero aparte, por ejemplo, tenemos que ser pagos de dinero del contado, cuando está prohibido, por la ley de contabilidad de la provincia, hacer pago del contado. O, por ejemplo, es una obra que supuestamente, en los papeles se indica que va a ser realizada a través de fondos del PROPAS, del gobierno nacional. Bueno, en realidad vemos que en el primero de los expedientes que se inicia, o sea, fíjese usted, otra irregularidad, se inicia el 13 de febrero de 2009, con la firma del contrato y con el inicio de obra.